Música Queríamos ir de festival para pasarnoslo bien, pues le pusimos el nombre de la montaña de aquí y a disfrutar. Siempre hay que rememorar tiempos pasados que hay muy buenos recuerdos en ellos. Música Chard Chaplin, la princesa Leia, Mary Poppins y Abba Gatner. Música De Audi Germont. De Merlin Monroe. Música Somos la Peña Toy de Fiesta de Castellote y pues nada, hemos querido participar en las carrozas y que más. Nos han despachado del Sahara, nos hemos tenido que venir aquí. Todo el mundo que queráis, venir a Castellote que lo vais a pasar genial, traeros pérricas para pagar en el baile, en la comisión. El baile es gratis pero hay que consumir, si no, no se pueden hacer fiestas y nada. Y invitamos a toda la gente que quiera venir. Y todos los que quieran que estén por aquí. Música 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 Hola, la comarca. Música 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 ¿De qué te has desplazado? De Masai ¿Y cómo te lo has pasado? ¿Qué? ¿Y cómo te lo has pasado? Muy bien Es muy divertido ¿Por qué? Puedo tirar confetis Si no estuviese llevando el tractor estaría con las majas, tendría que estar siempre alrededor Porque, bueno, en este sentido somos muy protocolarios Y las majas, tanto mayores como pequeñas, pues se les cuida mucho Y con los padres, pues es una manera de acompañarlos y que el ayuntamiento y la comisión los arrope Con lo que intentamos hacer para todos los públicos o lo que intenta hacer la comisión y lo consigue Pues creo que hacemos un pack para que la gente le atraigan esas fiestas de Castallote Que siempre han tenido mucha fama Pero sí que es verdad que la habíamos perdido un poco y la comisión se ha encargado de volverlo a recuperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!